Había dicho que viajaba a Chile en octubre, no ocurrió, después que llegaría este domingo, pero finalmente Franco Parisi se quedó en Estados Unidos. Según el mismo candidato, habría recibido un resultado que él denominó inconcluso de un test rápido antes de viajar a Alabama. Que en realidad es no concluyente. Mientras tanto, sus contendores en la carrera presidencial se preparan para volver a la presencialidad, a excepción de Gabriel Boric. Ya no queda nada, pero pareciera que esta carrera ha durado una eternidad, porque ha pasado de todo. Acusaciones cruzadas, discusiones, cuarentenas, viajes confirmados, después cambios de fechas, reconfirmaciones, y cuando todo estaba listo... Tuvo un problema en el viaje porque el test, el quick test, me salió inconcluso. Viendo todos los puntitos, me dice, uy, esto le salió inconcluso. Y así fue como una vez más el candidato Franco Parisi posponía su viaje a Chile. Con un PCR negativo, pero un test rápido inconcluso, tuvo que volver a su casa. En Alabama, por cierto. No estoy en mi oficina porque, por seguridad, me vine al subterráneo, ¿ya? Porque no quiero perjudicar ni a mi señora ni a Valentino, así que estoy recluido acá. Parezco mono, mono encerrado, estoy desesperado. No es entretenido, molesto a todo el mundo. Encierro mientras no se sepa qué es lo que tiene el candidato. Mientras en Chile, la cuarentena también es tema. En este último día de cuarentena, puesto que hoy día a las 12 de la noche, retomamos la campaña en terreno. Claro, porque desde este martes volverán las campañas presenciales. Atrás quedaron los encierros, las actividades telemáticas, pero no las polémicas. ¿Se acuerda de esto? Gabriel, sería bueno que subiera tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar. Yo cumplí con todas las indicaciones que nos hizo la autoridad sanitaria. No me salté la fila, como creo que corresponde. Y creo que el tratar de sacar provecho de cuando alguien se enferma por casos fortuitos, porque no es una cuestión que uno ande buscando, también la semana de la política. Una semana de encierro que permitió analizar lo que viene y también lo que pasó. Vamos a ocupar mejores mascarillas, vamos a ser más estrictos. Lo éramos, pero es cierto también que en este relajo en el que estuvimos pasó lo que pasó. El diputado se contagió, creo que él pudo haber sido un poquito más atento y riguroso, pero bueno, no quiero predicar porque no es fácil poderle pasar también a otro. Las dos semanas que vienen son fundamentales para poder convocar a una mayor cantidad de apoderados de mesa y apoyar también con fuerza a nuestros candidatos al Congreso y al Consejo Regional. Una carrera presidencial a la que le restan solo dos semanas, tiempo en el que aún pueden existir novedades, al menos sobre viajes desde Estados Unidos. ¡Gracias!